Acá estamos con el Secretario de Salud, con Mauro, con el director de deporte, Pagola, y estamos estimando todos los detalles para lo que va a ser largada y llegada, ya con un protocolo que estamos con toda la intención de desarrollarlo de la mejor manera, justamente para darle tranquilidad y seguridad a todos los corredores, ¿no es cierto? El motivo de la reunión justamente es terminar de definir todos los detalles de la idea que teníamos con el ente y ponerlo en marcha, y ahora ya podemos anunciar y confirmar que los 5 kilómetros se van a alargar a las 3 de la tarde y los 10 kilómetros se van a alargar a las 4 y media de la tarde. Y esto obviamente tiene que ver con los protocolos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, porque nosotros necesitamos trabajar con un grupo no muy grande del maratón, donde la idea es desglosar el evento, no tener 2.000, 3.000 personas juntas, y con este protocolo nosotros vamos a trabajar con un número mucho más inferior en cada jornada, ¿no es cierto? Pagola, bueno, desde la Dirección de Deportes, también aportando a la logística del evento y el cuerpo de profesores que año a año colaboran en todo lo que tiene que ver con el sector de largada y llegada. Hola, buenos días, sí, como lo dijiste, Tito, acá con Marcelo y con Mauro, estamos coordinando qué función cumplirá cada uno de los grupos de nuestros profesores, que siempre estamos colaborando y a disposición de la organización, como así también el grupo de clubes, que justamente estaba hablando con Marcelo, que en los puestos de agua mayormente cubren las entidades deportivas, que siempre se brindan al máximo para colaborar en este gran evento. Es el evento deportivo, uno de los grandes eventos deportivos concorre, y la gente responde y el pedido me parece que también pasa porque la gente respete los protocolos, aquellos que quieran mirar en todo el circuito, bueno, se cuiden y cuiden a los que están corriendo. Sí, lo que estábamos hablando justamente es que por ahí el protocolo va a cumplir un papel fundamental en esta organización debido a la cantidad de gente que va a participar. Nosotros entendemos que en Concordia ya tenemos más del 90% de la población objetivo vacunada, así que es muy probable que casi el 100% de los corredores lleguen al menos con una dosis, eso es muy importante, no obstante estamos ultimando con Marcelo y con Javier el tema de los protocolos, porque esto va a ser un lugar cerrado, si bien es un lugar muy amplio, estamos tratando en lo posible de que la circulación sea para un único lugar, tanto la llegada como la salida. Si bien va a haber menos gente este año en la Maratón, sabemos que la logística va a implicar casi la misma cantidad de personas de que si hay 6.000 personas corriendo. Así que bueno, ya te digo, estamos reunidos acá tratando con la gente del COES, del 107, viendo la logística de las ambulancias, así que es muy importante preservar la salud de los concordienses. La última, ¿en cuánto influye el hecho de que la temperatura no va a ser tan alta como en verano y que siempre es una preocupación el hecho de la cantidad de personas que por ahí sufren el calor y terminan con alguna descompensación? No, va a influir mucho, insisto, nosotros igual no nos vamos a descansar en eso, vamos a montar el operativo sanitario como si estuviéramos corriendo allá por el 6 o el 10 de enero, porque también entendemos que va a haber una situación particular de que va a haber muchos corredores post-COVID y nosotros ya venimos hablando de esto, estamos haciendo charlas informativas en la clínica municipal, estamos pidiendo que lleguen ya con un apto cardiológico para venir a correr, así que la importancia nuestra es del 100% como si fuera el 10 de enero, ¿no?